Exactamente, Lorena, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, es la historia que muchas veces se cuenta o la que mucha gente teme, ¿no? Cada vez que le roban a un abuelo, por lo que significa en cuanto al nerviosismo, al estrés que implica ser víctima de un robo. Esto pasa en esta casa bastante grande de Moreno, muy cerquita del centro, en la calle Marcos Paz, al 220, una casa donde hasta ayer vivía un anciano de 92 años, Adolfo Gatti. Era un marino retirado. Lo cierto es que el miércoles 13 de enero, cuando vino la persona que hace las tareas de limpieza en la casa a trabajar, como siempre, no podía entrar. Toca timbre, nadie atiende, nadie sale. Llama a la familia del señor Gatti, aparece uno de los nietos, abren la puerta de casa y lo encuentran al hombre muerto, acostado en su cama, maniatado. Hay una versión también que indica que tendría puesta una bolsa en lo que es la zona de su cabeza, como para asfixiarlo. Y la policía fue convocada rápidamente a través del 911. Lorena, lo que te voy a contar ahora es todo por ahora información que viene por parte de la policía, que, bueno, estaremos esperando que la justicia lo ratifique. La policía, bueno, sospecha que acá hubo un robo. Aparentemente una cámara de seguridad ve como cuatro personas saltan en la reja de la casa con un bolso. Aparentemente, y por eso me manejo, perdón, todo en condicional, porque estamos esperando la confirmación oficial. Aparentemente los delincuentes se llevaron una computadora y dinero. No más que eso, la casa, según cuenta una vecina, estaba bastante revuelta. Pero no hay grandes faltantes más allá de la computadora. ¿Por qué hago esta declaración? Porque los nietos no están al tanto sobre si el abuelo tenía o no tenía dinero, una gran suma. Con lo cual, lo que ellos creen es que al estar revuelta la casa, al faltar la computadora, y al llegar con este desenlace tremendo de la persona muerta, imaginan que, bueno, esto se trató de un robo, evidentemente que algo ha motivado a estos delincuentes a terminar con este desenlace incomprensible, ¿no? Algo se tienen que haber llevado. Por eso es que está la sospecha de que, evidentemente, había una gran suma de dinero y que se la han robado. Hasta acá llega la historia, la crónica policial en una zona, insisto, Lorena, bastante céntrica. Sí, ahí lo vemos. Es una zona donde hay locales comerciales, es una zona donde hay cierto movimiento. No sé si la calle Marcos va propia, pero sí la de la esquina. Es una calle que tiene, de hecho, hay una clínica en la esquina. ¿Y hay testimonio, Gonzalo? Sí, 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 sí. Hasta ahora apareció solo un testimonio, que es el de Emilce, una vecina que vive enfrente, trabaja enfrente. Con ella hablamos y dijo esto. Y nosotros trabajamos acá de 9 a 19 horas y ayer empezamos a ver movimientos de policías, patrulleros, que no es extraño porque en esta cuadra viven robando, arrebatos de celulares, autos, entraderas. Y bueno, empezamos a ver movimientos, movimientos y bueno, vino la policía y nos empezamos a enterar. Vino uno de los policías, habló con el dueño del centro de estética y bueno, nos contaron qué fue lo que pasó, no lo podíamos creer. Bueno, no lo podíamos creer. Te da impotencia no haber visto nada, no poder ayudar en nada. No había cámaras, la policía estaba desesperada buscando cámaras. En el municipio de Moreno no hay cámaras. Las cámaras están solamente en la ruta 23 y en la avenida Mitre, que es donde cobran las multas. Aclaro que estamos a dos cuadras del municipio de Moreno. El municipio de Moreno está acá a dos cuadras. Pero así es todo el tiempo, arrebatos. ¿Para qué fue lo que pasó? ¿Qué te contaron? ¿Qué sabes? No, que vino la señora que limpia, tocó el timbre, no atendieron, no atendía, no atendía, no atendía. Y bueno, después llamaron a alguien de la familia, vino, entró y bueno, se encontraron con esto. Con el señor atado de pies y manos en la cama, primero dijeron que tenía una bolsa en la cabeza y bueno, ya después todo el movimiento de la policía. Y bueno, cuando entraron en la cama, primero dijeron que tenía una bolsa.